qué tal amigos bienvenidos un día más al canal de infocomputer soy sergio gómez y me alegro muy mucho de veros de nuevo por aquí espero que estéis realmente bien en el vídeo de hoy voy a daros una lista de los 10 programas imprescindibles para tener en vuestro ordenador windows no os ha pasado nunca que cambiáis el equipo os pilláis uno nuevo no lleva nada no ya ningún programa dice joder y ahora que instalo yo si no me acuerdo realmente qué programas usaba pues si ese es vuestro caso no os perdáis el vídeo así que vamos al lío por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión por qué pagar más tu ordenador barato en infocomputer sabemos que hacer una selección de programas indispensables para un ordenador windows puede ser algo complicado especialmente porque esta selección va a variar un poco en función de las necesidades de cada usuario la cantidad de software disponible es realmente apabullante y enorme y puede ser que me haya dejado algún programa fuera de por así decir mi selección que para ti sea indispensable aún así te dejo los que para el equipo de infocomputer son los programas que más vas a necesitar en tu día a día y que tarde o temprano vas a terminar utilizando además vamos a hablar brevemente un poco de cada uno de ellos para que sepas perfectamente en qué consiste cómo funciona y cómo te pueden ayudar dicho esto amigo presta atención coge papel y boli y anota el primer programa que descargarte será google chrome el navegador más apto de todos los que puedes encontrar actualmente sin duda está lógicamente desarrollado por google por lo que poco más hace falta decir es realmente eficaz y totalmente fiable y cuenta con todas las características y funcionales que se puede pedir a un navegador destacando por encima del resto su diseño innovador y súper intuitivo así como la amplia oferta de extensiones que podemos instalar los principales competidores por así decir del google chrome son el microsoft edge que un poco la evolución que hubo del internet explorer de toda la vida y el mozilla firefox segundo microsoft office el paquete de office va a ser uno de tus mejores aliados en tu nueva aventura con tu ordenador nuevo el número de programas de firmáticas que han tratado por así decir de hacerle frente a la suite de office es enorme pero lo cierto es que hasta ahora nadie lo ha conseguido este paquete cuenta con aplicaciones tan indispensables para el día a día como puede ser word excel el procesador de texto y la hoja de cálculo por antonomasia en el mundo de la informática pero además cuenta con otros muchos que te pueden resultar muy útiles en función del uso que vayas a darle al ordenador como por ejemplo el powerpoint el outlook el access el sharepoint o microsoft team entre otros además con el objetivo de adaptarse un poco a las necesidades de todos los usuarios dispone de diferentes planes enfocados a legar a las empresas y al ámbito educativo un más en todas reglas que no puede faltar en tu escritorio tercero el reproductor vlc si eres una persona que acostumbra a ver vídeos y películas desde el ordenador no te puede faltar el reproductor vlc mítico del cono coloquemos lo mismo el reproductor multimedia más famoso del mundo aunque es cierto que tu pc ya bien equipado con el reproductor media player classics la experiencia de usuario que te ofrece el vlc va a ser mucho mejor se trata de un reproductor muy fácil de utilizar muy potente con un soporte multiplataforma simplemente excepcional dispone de un sinfín de versiones para pc windows mac etcétera y todas ellas soportan la gran mayoría de formatos tanto de vídeo como de audio ya que tiene todos los códecs necesarios para reproducción incluidos de serie el cuarto c cleaner si quieres mantener tu pc a salvo y libre espacio c cleaner es por así decir indispensable para ti es un programa cuya principal función en la limpieza de archivos y la desinstalación de programas acabando un poco con todos esos archivos que se van acumulando en tu sistema operativo y que son totalmente inútiles ya que lo único que hacen es ralentizar el funcionamiento de tu pc con un diseño muy intuitivo es fácil de usar por lo que no tendrás ningún problema a la hora de trabajar con el quinto winzip tarde o temprano vas a utilizar tu ordenador para mandar archivo especialmente si utilizas el equipo para trabajar muchos de esos ficheros lógicamente tendrán un peso muy elevado para poder enviarlos por correo electrónico por lo que tendrás que cumplirnos en zip y aquí es donde entra el juego winzip el compresor de ficheros por excelencia es el más antiguo y el que mejor ha sabido ganarse la confianza de los usuarios soporta todo tipo de métodos de compresión diferentes y permite enviar los ficheros directamente desde el programa de forma online sexto avast proteger tu ordenador correctamente es muy indispensable y aquí avast va a ser uno de tus mejores aliados para conseguirlo se trata del antivirus gratuito por excelencia ya que es el más descargado en nuestro país sin ninguna duda es cierto que en él se echan de menos algunas cosas algunas funcionalidades que sólo por así decir son aptas para antivirus que son de pago pero si quieres protección de calidad a buen precio con avast lo vas a conseguir séptimo spotify te recomiendo que descargues en tu ordenador lógicamente spotify el programa de música en streaming por excelencia con muchísima diferencia del resto porque ya sea en mayor o menor medida seguro que te apetece escuchar en algún momento música mientras trabaja con tu ordenador y con spotify vas a poder escuchar en el acto sin tener que descargar cualquier canción que se base por la cabeza siempre lógicamente con la máxima calidad aunque la versión más completa en la spotify premium que como ya sabemos todos es de pago la verdad es que la opción gratuita para dispositivos móviles sí que puede ser algo más limitada pero en ordenadores es realmente idéntica y vamos con el octavo programa imprescindible y es adobe photoshop independientemente de que seas un fanático de la fotografía o no photoshop no debería faltar en tu equipo ya que es uno de los software informáticos de referencia actualmente en el sector es un editor de gráficos que permite retocar y modificar todo tipo de imágenes no sólo fotografías sino también anuncios publicitarios anuncios etcétera y nos vamos con el noveno programa crash plan si quieres mantener a salvo todos los archivos que tengas almacenados en tu ordenador crash plan va a ser fundamental porque como ya sabemos hay veces en los que hacer una copia de seguridad en un dvd en un dispositivo usb o en un disco duro externo a veces no es lo suficientemente seguro así que crash plan te va a permitir realizar copias de seguridad en la nube sin duda en la opción más segura ya que te garantizará que vas a tener siempre disponible todo el contenido de tu pc incluso si se produce yo que sé alguna desgracia dios no quiera como un incendio o entraron en tu casa o pierdes los archivos y nos vamos con el último que se llama launch y cuando utilizamos nuestro ordenador para trabajar a cortar los tiempos es indispensable y launch y es uno de los mejores programas para ello ya que su función es acelerar el trabajo a través de los detajos del teclado con launch y puedes realizar todo tipo de acciones abrir programas generar documentos etcétera sin despegar las manos del teclado cómodo y realmente eficaz será realmente uno de tus mejores aliados así que nada más queridos jóvenes hasta aquí nuestra lista de los 10 programas imprescindibles para tu equipo en windows si os ha sido de ayuda este vídeo por favor no dejéis de darle al botoncito de like y suscribiros al canal para no perderos más vídeos como éste como siempre en los comentarios puede preguntar cualquier cosa que estaremos encantados de echaros una mano nos vemos más pronto que tarde señores y señores muchas gracias